Hola, ¿cómo están? Bueno, acabo de traer el bote. Hemos traído la embarcación mañana, que la voy a mostrar. Mañana le vamos a tirar al lenguado esto que estamos mostrando a San Gabriel. San Gabriel es un recreo que está pasando la localidad de Marchiquita. Este es mi bote, mi humilde bote. Un bote muy cómodo que se fabricaba acá especialmente para esta laguna. Tiene 1,70 de ancho de manga y tiene 4 metros de largo. Es un bote plano, es un bote que se usa mayormente para acá porque tiene muy poco calado. Bueno, les voy a mostrar después. Este video lo van a ver. A modo informativo para los que no son de Mar del Plata, ni de la zona y quieren saber qué se puede pescar. ¿Les gusta el logo como quedó? ¿La camioneta? Bueno, San Gabriel está a 35 kilómetros más o menos de Mar del Plata. De la ciudad de Mar del Plata. Tiene este muelle que uno puede traer a pescar a los chicos, sacarlos del bullicio de la temporada en verano. Aquí no hay profundidad de 50 centímetros, puede haber 70 a lo sumo, si está muy crecido. Este muelle es un muelle muy seguro, muy firme, para venir a tomar mate, a pescar en este lugar. Bueno, se puede pescar pesquerreyes, lenguados, lisas, una corvina rubia que entra del mar tranquilamente. Se alcanza a ver ahora la profundidad. Bueno, estos son los bochones que yo siempre les cuento, les explico. Bueno, ahí a 3 kilómetros está la localidad de Mar Chiquita y a 30 kilómetros está Mar del Plata. Ingresa agua de mar. Esta es albúfera, está alimentada por agua de mar y agua de canales y arroyos que son abastecidos por lluvia. Esta laguna tiene 35 kilómetros. En toda su extinción, la parte más profunda puede ser de un metro, metro diez. Fondo de barro. Esos manchones oscuros que ven, son los bochones que siempre hablamos. Es como una especie de coral pequeño. En realidad son los nidos o son las caparazones de los gusanos que viven dentro de toda esa forma redonda que ustedes ven. Y hay lugares que realmente si uno va cargado con el bote no puede pasar. Pero es para disfrutar en kayak, venir con los kayak. Así que cualquier cosa, como siempre les digo, si ustedes vienen a Mar del Plata, me mandan un whatsapp antes o me preguntan o pasan por el negocio. Y yo les voy a decir cómo pueden disfrutar estando Mar del Plata de cosas que son bellísimas y que está realmente a tiro. Ahora estamos en el mes de septiembre, pero esto dentro de un mes y medio literalmente hierve el agua de lisas. Se llena de lisas, de pejerreyes. Entonces, uno puede venir a este lugar, paga un derecho de pesca, que no sé si eran 30 pesos, y usted puede caminar y puede ingresar al agua hasta la mitad con agua que no le va a llegar ni a la cintura. Y le va a tirar a la lisa, le va a tirar al pejerrey, le va a tirar al ringuado. A ver, acá veo pececitos. No creo que la cámara lo pueda tomar. No, no lo toma. Yo vi el movimiento del agua. Pero bueno, les quería decir, se pesca todo el año. En invierno, cuando el agua está muy fría, por supuesto, el pez más activo que está es el pejerrey, que es el que más resiste el frío. Ya en primavera, como ahora, ya necesitan alimentarse los lenguados machos y las hembras, porque empiezan a desovar. La lisa también es un centro de reproducción. Se suele ver a veces cardíbulos de corbinas negras de 10 kilos, de 20. Uno se queda impactado, ve animales como casi varados. Así que bueno, les quería mostrar, para que lo tengan en cuenta, este lugar. Que realmente es un lugar bellísimo. Y busquen en internet, recreo San Gabriel, más chiquita. Recreo San Gabriel, más chiquita. Y ahí van a encontrar este lugar que yo les estoy mostrando. Después, toda la orilla, fíjense, hay un cangrejito. Me pareció que estaba vivo, pero que le faltan todas las patas. Si es así, sí, está vivo. Este ha sido mutilado. ¿Ves que está vivo? Este ha sido atacado, mutilado, seguramente por algún pez, o algún otro animal más grande. Ahí hay otro cangrejito. Ahí hay otro en la soga, otro. Todo vida, acá ahí es todo vida. Una belleza. Así que ya lo saben, han visto algún video mío pescando acá. Tirando la liñita para pescar pejerreyes. Así que una belleza. Bueno, quería mostrarles el recreo San Gabriel, ser un poquito más amplio. Y recuerden, busquen en internet, recreo San Gabriel, más chiquita. Ahí van a encontrar este lugar maravilloso que está, a 20 minutos de Mar del Plata. Chao.